...unido, un fuego de artificio, sí, que están lanzando muy felices la gente. Claro, está de Newell's Old Boys, ya está boca en la cancha, el ingreso de Martino. Y lo que uno también tiene que remarcar y resaltar, al igual que el partido que se jugó en la Capital Federal por la Copa Libertadores de América, entre estos dos rivales, vamos, el estadio está... Perata va a ser el arquero titular hoy, reemplazando a Guzmán, Cáceres, Bergini, Víctor López, Cristian Díaz, los cuatro defensores, tres mediocampistas, Orzán, Bernardi, Cruzado, tres delanteros, Tonso, Urruti y Figueroa con los extremos descendiendo un poco más en defensa, dispuestos en ataque, lo de siempre, un equipo muy simétrico, con los centrales bien abiertos, con los laterales bien adelantados, integrándose a la mitad de la cancha y con tres atacantes más. Y ahora el turno es para el conjunto visitante, estoy hablando de Boca Juniors. Como anunciaba Rodrigo, el arquero va a ser Tángelo, el equipo dirigido por Carlos Bianchi, el profe de Boca es Juan Manuel Alfano, los defensores con cuatro amarillas, el uruguayo Albín, Magallán y Burdizzo, será la pareja de centrales en la izquierda, Nahuel Zárate. En la mitad de la cancha, también con cuatro amarillas, Lautaro Acosta, Guillermo Fernández, Bravo, otro que tiene cuatro, Colasso, Viatri, detrás de Silva, otro con cuatro amarillas. Dispuestos en ataque, se supone que los laterales, el 13 Albín en la derecha, el 32 Zárate, se pueden integrar a la mitad de la cancha y permitir los ataques abiertos del 24 Acosta y del 19 Colasso. Ya va a pitar, ya va a tocar, sí, señoras y señores, están jugando Boca y Newells, la pelota que estaba llegando por el fondo, por allí estaba Magallán, que hoy está como primer marcador central. Ya estaba llegando el pelotazo sobre el sector derecho, estaba buscando el jugador Acosta, la pelota que se pierde, recupera Jules el balón. Señoras y señores, ya se viene buscando Urruti, estaba intentando, abajo el arquero que estaba controlando, hubo falta, el árbitro dice que no, siga, 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 siga. Sigue, teniendo la pelota Figueroa, va a llegar la pelota para Cruzado, penal, penal, penal. El ángelos, señoras y señores, hay tiros desde el punto de penal para el líder del campeonato, estoy hablando de Newells, Old Boys. Bueno, además de ver si hay falta, hay que interpretar si es una jugada de expulsión o no. No, no es jugada de expulsión. Ahora explicamos por qué, sí, no hay dudas de que es penal y que es jugada de tarjeta amarilla. Como mínimo. Muy buen pase. Llega antes Cruzado a la pelota. Es penal. Señoras y señores, la advertencia del árbitro de luto para D'Angelo. Le va a entrar el Rí. El Rí, ¿quién es? El peruano. El peruano, ¿quién es? Cruzado. Llegará el zurdo. Adicionalmente dicen que la mayoría de los zurdos le pegan a la izquierda del arquero. Pero veremos qué pasa ahora. Ya va a meter el árbitro. Señoras y señores, este es Cruzado. ¡Gol! 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 Se había insinuado mejor Newells y consiguió una jugada no a invasión. Muy buen remate del peruano. Excelente el remate Cruzado. Lo importante que había hecho Newells en estos primeros minutos, en esta fracción donde se impuso como dominador, es que fue encontrando los resquicios de un mediocampo de Boca que se vio complicado por la cantidad de movimientos y diagonales, especialmente de los mediocampistas y extremos de Newells. En una jugada como esa, una diagonal de Cruzado, es la que provoca el penal. Señoras y señores, se viene cruzado el autor del único gol. Por allí estaba apareciendo Figueroa. Figueroa sigue Figueroa. Allí está intentando Figueroa. Orsan ya está por adentro. Urruti también está por el buen centro. Allí el arquero de Boca era el que le había entrado a la penulta. El que había cabeceado era Silva. El remate de Beatriz. Y el control es de Perata. No hay posición adelantada porque había salido justito el hombre de Newells. Ahora se viene la contra. Upa, esto para Marilla. Y va a ser amonestado. ¿Quién era? Zárate. Zárate, el primero en Boca. ¿Fue amonestado, Dángelo, por la jugada del penal, Rodrigo? No, no, no. Mira qué dato. Era un contraataque peligrosísimo. Está muy dolorido Urruti. Fue dura la falta. Tonso. Tonso. ¡Epa! Tonso. No se tiró, estuvo bien, ¿eh? Bernardi, que cambia. Díaz, que estaba llegando por aquel lugar a Costa, en el que bajaba para colaborar. Esta es la jugada que armó. Reladando. Le cometieron falta a Tonso. Clarísimo. Después él se levantó y siguió. Que la estaba perdiendo. Sin embargo, Bernardi era el que la había recuperado. Otra vez se está buscando a Newell. Llega el toque. Se pierde una muy buena posibilidad. Quien quiere ser goleador también de Newell's. Al igual que lo es de Coco. Estoy hablando de Urruti. Muy buena. Muy buena la maniobra. Aquí parecía terminado el ataque, pero precisamente la disposición de los hombres, muy cerca de quien recupera la pelota en el rival, estaba fuera de juego Urruti. Le permite recorrer menos terreno cuando se dispone a atacar. El toque amplio para darle profundidad y después el centro para Urruti. Buena llegada. Siempre lo bajan ahí. También miremos la cara de Urruti, que mira a ver qué hace el árbitro mientras está desparramando y dando 300 vueltas en el campo. Todo es cierto, sí. Y también es cierto que el árbitro estaba muy bien ubicado. Ya vamos a tener la posibilidad de verlo. Hasta ahí nada, no me falta nada más. Y ahí lo pisa Magallán. Exagero Urruti, estaba de frente al árbitro. Yo te voy a dar mi... Técnicamente es irreprochable lo que hace Lucho. Un jugador que agrede a otro jugador que está en el piso y punto. Después hay una parte subjetiva. Yo creo que Magallán en el afán de tratar de apurar el juego, lo que quiere es sacarle a la pelota Urruti y lo pisa y Urruti exagera y todo lo demás. Le da un componente más dramático al partido. Ahora técnicamente es irreprochable lo que hace el árbitro. Primera expulsión de Magallán en primera división. Por ahora no se mueve nadie. ¿Ves? Va a pisar la pelota y después lo pisa Urruti. Pero bueno, tiene mucho más para argumentar a favor de la expulsión del árbitro que yo a favor de esto. Se va a recuperar dos minutos. El tatamardino se sorprendió por la expulsión de Magallán. Gordillo está metido en el área. Silva y Beatriz soñando con la igualdad. Con 10 jugadores en el ensayo. Señoras y señores, acaba de avisar la gente de Boca. Vuelve corriendo a ocupar la plaza que había dejado Magallán cuando Burriso fue a buscar la revancha y era el gol de la igualdad. Le ganó muy bien a Bersinni. En una acción anterior Bersinni le había ganado impecable a Burriso que se sabe, es un gran cabezón. Además, salta muy bien para llegar a la cabeza. Esta vez falló en el cálculo Bersinni y cabezó a Burriso. Guimán metió en el centro. Viatri estaba esperando, señoras y señores, el exacto desde el arco que favorece a Newells que sigue vibrando con este triunfo y con esta posición en el campeonato. Y que está justificando este resultado parcial. Ha hecho mejor las cosas desde el primer minuto con un intervalo de paridad pero de principio a fin ha sido más en este primer tiempo de Newells. Señoras y señores, final de este primer tiempo. Está ganando Newells por 1 a 0 a los 6 minutos 30. Pablo Cruzado, con tiro del punto del final, puso el 1 a 0. A los 44 fue impulsado Magallán a partir de ese momento. Boca siguió disputando el partido con 10 jugadores. Newells, líder del campeonato. Newells le está ganando a Boca. Ayer la pelota la tocaba Urruti. Estaba a su derecha el jugador Bernardi. Por basta negra tiene Uniós. Bernardi que estaba devolviendo esa pelota. Señoras y señores, se volvía otra vez. ¡Uy! Arriba de arriba. ¡Qué feo, Choc! Sí, que feo, Choc. Piden rápidamente el auxilio. Fue un juego fuerte, con ganas, en esa pelota. En la Urruti amoresta al jugador de Newells. Opina nuestro conectorista, por favor. Sí, está bien. Después, Fernández cae encima de él, producto de la falta que le provocó Díaz. Fue molestado Cristian Díaz. Señoras y señores, allí estaba llenando la pelota para Orsan. Saquete del arco. Los aplausos son para Horacio de Dios, más conocido como Larri en el barrio. Orsan. Muy bien, Orsan. La estaba pidiendo Larga Orsan, que aparece por ahí atrás. Allí el... ¡Bernardí! ¡Era el segundo! ¡Capitán! ¡A la leche! Hasta que de pronto consigue filtrar el pase. Cuando ese pase entra, entre la nutrida defensa del rival, entonces es de peligro. Síganlo a Bernardi. No a quien lleva la pelota, sino a Bernardi, que va cortando por el eje. Ahí recibe. Advierte que hay un hueco. Es muy bueno el pase. Está muy bien lo que hace Figueroa. Y también es buenísima la definición. Palo y afuera. Una jugada bárbara. La devolución en la mitad de la cancha había sido del jugador Orsan. El partido es comodísimo por ahora para Ñuls. La ventaja... Me gusta el buen fútbol. La ventaja es muy escasa. Bernardi estaba metiendo para adentro el cuadro allí. ¡Orsan! ¡Gol! 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 Disponiendo de la pelota, de los espacios, de los tiempos del partido. Orsan sabe que ahí iba a tener tiempo para recibir y armar el remate. Y le pegó muy bien. El premio para uno de los jugadores silenciosamente más valiosos que ha tenido esta noche. Buen partido de Orsan. Y ahora, con esta definición, le queda cerrada, redondita la noche. Segundo gol de Orsan en el torneo. Martino se dio vuelta y le preguntó a Pautazo, ¿Rosó en alguien? Me parece que se viene un cambio en Ñuls. Le regalan la pelota al jugador Figueroa. Por aquí está Bernardi. Allí va Bernardi, Bernardi, Bernardi. La mete para Tonzo. Tonzo quiere más. Tonzo, golazo. ¡Gol! ¡Gol! En un minuto, dos goles. Y esto ya es goleada. Neubels, Neubels, le gana a Boca por 3 a 0. Un golazo, dijo Marcelo, efectivamente, golazo. El cambio de Bernardi, miren el control. Hacia adentro, porque sabe que el marcador está afuera. Excelente lo que hace Tonzo, excelente. Controla con la derecha. Aleja la pelota del marcador. No hay tiempo para un cruce más. Y después saca un zurdazo con mucha precisión. Un muy buen gol de Neubels. Ahora sí, el resultado se parece a la diferencia que hubo en el trámite. La pelota en poder de Bernardi. Allí está Bernardi. El balón que estaba llegando para Díaz. Bernardi, Bernardi. Ahí es Bernardi. Sí. Por allí estaba Tonzo. Cáceres que venía. Urruti, el gol de Urruti. Sí, 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 sí. El fiel lo hiciste. Gol. Gol. De Neubels. Son boys. Lo hizo Maximiliano Nicolás Urruti. Neubels 4, boca 0. Qué golazo. Un gol maravilloso de Neubels. Antes decíamos, la proporción entre posesión y dominio no se corresponde con la cantidad de situaciones. Y ahora, por cada situación que genera, convierte. Un jugadón de Cáceres a la derecha. Jugada iniciada cerebralmente por Bernardi. Y terminada esta vez con paciencia. Controlando primero y rematando después por Urruti. Para una goleada que huele muy feo para Boca. Belgrano y Vélez habían sido las víctimas de Urruti hasta aquí. Tercer gol. Que marca en el torneo el delantero de Newell's. El capitán. Maxi. Al aro. Sí. Maxi. El rebote. Era un defensor de Boca. Por eso hay tiros de esquina. Desde el sector izquierdo que favorece. Claro está a Neubelson Boys. La estaba pidiendo Orsán. Exigido Mateo. Aquí está precisamente Orsán. El cambio que dio Orsán con Vergine. Vergine. Para que la tenga Perata. ¿Escuchan la ovación? Sí. Se metió adentro del banco de los suplentes. Es la primera vez que se sentó. Increíble. Sentió vergüenza creo. Es que debe ser. Estremecedor. Decirle que tiene que estar orgulloso. Sí, claro. Este es el gol de Orsán. El segundo tanto de Newell's. El 1 a 0 fue aquel penal de cruzado lejano en el primer tiempo. Orsán. Y el 2 a 0. Este es el tercero. Control y definición estupenda de Tonso. Y este es el cuarto. Pasa Cáceres con mucha decisión. Y Urruti control. Mira donde está el arquero y define. Brasil que si viene es el jugador Albino. Intenta Silva que la juega hacia atrás para el jugador Castaño. Allí está Castaño que es el primer marcador central que había recibido de Urruti. Señoras y señores. Final de este hermoso partido. Gran espectáculo. Brindó Newell's All Boys. A los 6.30 el primer tiempo Paula Cruzado con tiro del penal. Puso el 1 a 0. A los 44 también de la etapa inicial fue Fulcelo Magallán. En el segundo tiempo. Tres goles en cuatro minutos. A los 21 Orsán. A los 22 Tonso.